Me gustaría conocer un poquito más, porque en realidad este problema de la caza, estamos en temporada de caza, ¿es normal encontrarnos con este tipo de cazadores que recorren la zona rural de General Lavalle? Mirá, el problema yo te lo voy a hablar como presidente de la Comisión de Caminos. Igual después, si querés, también te lo voy a aclarar como productor. Lo que está pasando es que toda la zona de General Lavalle, desde principio de año, se ha convertido en una zona de caza, no solo para la gente de la zona, que es como decías vos antes, había gente que por ahí te pedía permiso para cazar alguna liebre, alguno que venía a peludear, y se llevaban algunas cosas para la caza. El problema es que ahora, de todos lados, están viniendo gente de La Plata, de Gran La Plata, gente de Mar del Plata, gente de Bransen, todos los fines de semana hay más de 10, 12 grupos de personas que vienen y que no son de la zona, y que vienen a cazar con perros. Entonces, si están acá y llovió o se encuentran caibarro, se meten igual, se quedan encajados, rompen todos los caminos que indudablemente se arreglan con dinero de la comuna y con dinero de los productores. Entonces, ese es el primer problema y con el cual yo te puedo hablar. Ahora, como productor, que también lo soy, el problema es que hoy toda la gente está trabajando en los campos con tecnología. Es decir, se están trabajando con alambres eléctricos, se está trabajando con pasturas, se está trabajando con muchas haciendas que se encierran en parcelas. Y cuando entra esta gente con perros, no les interesa nada, porque normalmente vienen 4 o 5 personas, 10 perros, y bueno, entonces se meten en los campos sin permiso y causan un montón de daños. Se están causando que los perros muevan la hacienda, la hacienda rompe los eléctricos. Es decir, todo lo que vos estás gastando como productor en un fin de semana te pueden hacer un desastre total. Y, como te decía, no es gente de la zona, porque cuando es gente de la zona, uno normalmente los conoce y te piden permiso. Los problemas que se están dando es con gente que no es de la zona y que es mucha porque es todos los fines de semana. Inclusive nosotros tratamos de tener los caminos bien arreglados porque es la ida, es decir, los chicos hoy de los puesteros viven en el campo, van remises a buscarlos para llevarlos a la escuela y si se encuentran con los caminos llenos de huellas y todo, no quieren ir y los chicos pierden clase. Y a su vez, los mismos puesteros que si tienen alguna emergencia o algo y tienen que usar los caminos que nosotros le damos prioridad a la gente que vive en el campo, también se encuentran perjudicados por gente, te digo, extraña que no es de la zona, gente que viene y viene a causar daños directamente. Luis, quería preguntarle en algún sentido, ¿qué creen que motiva esto? ¿Por qué se está dando en este momento esta presencia de gente que llega de La Plata? El caso puntual que estamos hablando son dos personas de San Clemente, lo pongo en otro lugar. Voy a esto que nos acaba de anticipar, que tiene que ver con que todos los fines de semana, también es un tema que tocamos en la radio porque a mí me sorprende la cantidad de vehículos y la cantidad de camionetas que vienen cada fin de semana para este lado, uno lo ve en la autovía claramente, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué creen que se da este fenómeno? Y si no es solamente La Valle, si hay otros distritos, Madariaga, Tordillo, etcétera, que están sufriendo el mismo problema. Mirá, tengo entendido de que sí, que no es solo en la zona nuestra, tengo más o menos referencias de la gente de Maipú que le está pasando lo mismo, y en general, bueno, está ocurriendo en varios lados. Pero, bueno, aquí no sé si será porque aprovechan y después tienen la playa cerca y por ahí esa noche, porque normalmente esto es viernes, sábado y domingo, o vienen con familia y las dejan la playa o no sé, pero indudablemente para acá. Este año es algo muy fuera de lo común, la cantidad de gente que está viniendo. Además, no hay gente que viene porque necesita llevarse una liebre para comer. Esto lo están haciendo, calculá que tienen el viaje normalmente de Mar del Plata o de La Plata, que son los lugares que más vienen, más después de la nafta, la estadía, los tres días que se pasan en la zona. Los tiros. Es decir, es gente... Los tiros que tiran, además. Porque ¿cuánto cuestan las municiones? Por eso te digo, es gente que viene directamente a cazar. Inclusive, desde la ruta 56 al mar y desde más o menos creo que es el canal 15 hasta cerca de Mar del Plata, todo esto está declarado como zona de reserva. Si uno quisiera hacer las cosas más drásticas, en realidad lo que tienen que hacer es la policía y si sacaron los perros, los perros tienen que ser vistos por un veterinario, que es lo que dice la ley, tendrían que quedar secuestrados en un lugar municipal. Y bueno, sería la única manera que vos evitas que la gente venga. Inclusive le podés meter que están cazando en un lugar que es una reserva, es decir, que es una reserva provincial, con lo cual, bueno, la ley sería muy, muy estricta en eso. Cosa que hasta ahora veo que vienen con advertencias o, bueno, le hacen actas, van a... Ya hay gente que queda marcada, ¿no? Porque eso va todo a los juzgados de Dolores. Luego tendrán que presentarse, que yo, pero yo siempre separo mucho lo que es la gente de la zona, porque yo ya tengo mis años y toda la vida ha venido gente que me ha pedido para cazar una liebre o para, bueno, en su momento nutrir, no, porque había nutreros. Los nutreros vivían de eso y eran los mismos puesteros. Pero la gente de la zona se maneja distinto o se manejaba distinto. Hoy la gente que está ocasionando problemas y que por eso la policía está actuando es gente ajena al partido de General Laval. Bien. Bueno, y en particular con la gente de la costa, entiendo que también, así como... A mí me preocupa, ¿sabe por qué? Porque si usted me dice que tiene 10 o 12 personas, camionetas, digamos, todos los fines de semana, empiezo a sacar cuenta del número de armas que están dando vueltas con munición y me preocupa, digo, porque esto sale un loco, ¿no es cierto? Sale alguien, digamos, a los tiros y tenemos un megatónico problema, ¿no? No sé qué tan permeable son a que le digan, señor, córrase, acá no puede cazar. Si usted lo tira adentro del campo, ¿qué hace? Yo tengo adentro de mí, no, yo no tengo campo, pero digo, si tiene adentro del campo una camioneta con cinco tipos, armado, digo, ¿cómo le dice? Chicos, acá no pueden cazar o tienen permiso. No, no, no. Tiene que actuar directamente, es decir, para hacer todo en orden y legal, tiene que actuar la policía. La policía hoy de General Lavalle, General Lavalle tiene una policía que pertenece al pueblo y tiene una policía rural. La policía rural está actuando bien, sábado y domingo siempre están agarrando gente, haciendo infracción, se la llevan a donde tienen el destacamento ellos, ahí en Pavón, y bueno, hacen las actas, todo, que mandan al juzgado de Dolores. Entonces, por hoy van las cosas bien, esto no quiere decir que un día se escape una situación, porque un día lo van a agarrar a un productor que está caliente y tiene gente en el campo y bueno, y no sé qué puede hacer. Entonces, bueno, hasta ahora está actuando la policía y tendría que hacer un poquito más, hacer cumplir un poquito más las leyes como para que la gente que viene no venga a causar daños. Normalmente los que vienen con perros no traen armas, casan con los perros, pero sí producen lo que yo te digo, la estampida de la hacienda, la rotura de alambres eléctricos, la misturación de hacienda que está comiendo y que la gente la tiene pesada y se le mezcla con otra que quizás no está comiendo o tienen otros días de encierro. Es decir, el perjuicio está en la producción y el perjuicio está en la gente que vive en los puesteros, que es lo que a mí más me preocupa, porque ya normalmente pierden muchos días de clase, a veces por estupideces, paros y demás, pero muchas veces se pierden días de clase por lluvia y porque no pueden ir a buscarlo a los campos. Y si sobre eso se le rompen los caminos, pobre gente, es decir, a la que nosotros tratamos de beneficiar, que los chicos no pierdan días de clase o que si tienen una emergencia tengan camino para poder salir ante una enfermedad o entre cualquier cosa. Sí, quiero aclarar esto de que si hay un reclamo gremial no es una estupidez, es una expresión, entiendo que ha sido una expresión, digo que también minimizar algunas de las cuestiones por las cuales los chicos pierden clase. Seguramente por mal tiempo, por estado de los caminos, también sea un motivo y no es una estupidez tampoco. No, pero hay veces porque hay una reunión de, qué sé yo, que los maestros se van a reunir y los dejan sin clase. Y lamentablemente, vos viste que los días de clases no son muchos. El calendario son 180 días y le digo que el 26 de diciembre hay clases este año. Bueno, ojalá, ojalá porque te digo, uno que más quiere, es decir, vos sabés que la única manera de que la gente humilde pueda ir adelante es con educación. Y lo que tenemos que tratar todos es darle a la gente educación para que pueda sobresalir en la vida. Yo conozco muchísimos casos de gente que ha tenido la oportunidad de poder estudiar viviendo inclusive en el campo y todo, y que hoy son grandes veterinarios o ingenieros agrónomos, qué sé yo, lo cual es lo que tendríamos que buscar todos. Seguro. Darle la oportunidad a los chicos que no pierdan clase y que puedan estudiar. Es decir, eso es prioridad para, yo creo que para todo el mundo. Me parece que es interesante esto de llamar a la reflexión incluso, porque insisto con lo mismo, yo lo entiendo al productor y que evidentemente esto de entrar a cazar y que te hagan daño, uno lo tiene que pagar y hace un esfuerzo importante para poder poner un alambrado, hacer la siembra, lo que haya que hacer. Y entonces digo, a lo mejor en un momento de calentura, porque ya te pasó más de una vez, termina sucediendo algo inconveniente que nadie desea, ¿no es cierto? Entonces digo, lo importante es llamar a la reflexión y pedir a las autoridades que se hagan cargo, ¿no es cierto? Que extremen los controles y que estén atentos a los llamados que puedan hacer de cualquier zona rural frente a la presencia de cazadores furtivos. Lo voy a denominar de esta manera porque si no tienen permiso, son furtivos, ¿verdad? Además se meten en un campo que es propiedad privada. Claro, si no, no, por eso te digo, la policía está actuando bien porque te digo, yo me ocupo de los caminos y hace 5 años que estoy en esto, bueno, ya a fin de año dejo porque ya tengo 75 años y estoy hoy mismo en este momento estoy acá sentado al lado de la rural, trabajando un poco y gratis porque todo mi trabajo es ad honorem, para la comuna. Es decir, ¿para qué? Para tratar de que todos estemos mejor. A mí no me interesa y fue lo primero que yo dije siempre cuando se hizo esta comisión no me interesan ni las banderías políticas ni las amistades, ni si el productor es grande o el productor es chico. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para que toda la comuna esté bien, para que el pueblo y la gente de campo no haya rivalidad, cosa que a veces había, pero ¿por qué? porque no se les explica a la gente las cosas y tratar de que todo lo que es la comuna se produzca y gracias a esos impuestos y todo, la gente también pueda vivir mejor porque la finalidad es esa, una comuna que esté bien y con su gente contenta. Bien. Luis, muchas gracias por atendernos. Nos queda claro el problema, el conflicto y pretendemos seguirlo, así que nos ponemos a disposición para lo que entienda oportuno poder charlar aquí en la radio. Muchas gracias. Bárbaro, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y cualquier cosa. Voy a tratar de dar a conocer algunos conceptos para que la gente... Básicamente tome conciencia, tome conciencia del problema que están generando. Exacto, exacto. Y más que te digo, es toda gente que no es de la zona, porque si no con la gente de la zona uno entra en razones, puede hablar, y yo tengo 75 años y toda la vida nos hemos llevado perfectos, la gente de campo con la gente del pueblo. Pero, bueno, el problema es cuando vos tenés gente extraña, que es lo que está pasando en este momento, que viene a perjudicar a los productores y a la misma gente a veces del pueblo. Somos Radio Noticias.